¿Qué es la Terminal? Nuestra Terminal es una terminal donde cualquier exportador, cualquier cooperativo, un productor agropecuario puede utilizarla para sacar sus productos al exterior. La Multipropósito es la única de contenedores en las más de 30 del gran polo portuario de Rosario. Y la Fluvial es una gran ventana que tenemos los rosarinos para acceder al río. Las tres terminales que están concesionadas desde hace bastante tiempo atrás han ajustado sus compromisos, están cumpliendo con las obligaciones que tienen que desarrollar. Y hoy la verdad que estamos muy satisfechos con el nivel de funcionamiento que tienen. La verdad que tuvimos un año muy movido, con mucho trabajo, pero con una gran alegría terminarlo de esta forma, con todos los amigos de la comunidad portuaria. Donde básicamente lo que hicimos fue rescatar y reivindicar como algo logrado por todos dos cuestiones. Una, que la Terminal Multipropósito se haya convertido en una terminal tan importante que hace todas las operaciones que pueda hacer un puerto. Es la más importante del interior del país. Porque mueve cargas generales, por ejemplo, mineral de hierro usando la hidrovía, saca contenedores, mueve aceites y líquidos. Y además hizo el 13 de noviembre este hecho tan importante, que fue una prueba piloto para que General Motors probara si era eficiente nuestro puerto para poder embarcar o desembarcar autos hasta la planta que está muy cercana a Rosario. Eso, por un lado, nos parece algo muy importante. Por el otro lado, la Terminal de Granos ha cerrado un acuerdo con el ENAPRO para llevar adelante la restauración de un muelle muy importante, de la unidad 7, que es la que está a la altura de la calle Ayolas, que va a permitir aumentar la capacidad de carga de esas instalaciones que son de la década del 70. Esto es un hecho importante. Y también construir un camino de acceso a la terminal, que en muchos casos, por el estado de deterioro en que estaba, demoraba mucho el ingreso y la salida de los camiones. Y además porque es un año de diálogo, donde lo principal es que recuperamos la participación activa de los gremios, sobre todo el sindicato SUPA, que ha hecho una tarea excepcional en la cuestión de los autos de General Motors y que sin duda hay un horizonte de crecimiento para la oferta de empleo en la ciudad. Así que, bueno, esperamos que el año que viene podamos cumplir con los desafíos de definitivamente instalar el puerto de Rosario como un eje del Mercosur. Uno estético, pero no es menor, que es arreglar y mejorar y darle una estética mucho más pensada a todo lo que es la entrada por circunvalación para llegar hasta el centro de la ciudad pasando por el puerto. Con una intervención sobre el muro histórico, sobre las rejas, sobre los galpones históricos también del puerto, para mejorar la estética que es la que recibe cualquier visitante que entre a Rosario. La otra es refaccionar la terminal de granos. Y por último, lo más importante es cerrar este relacionamiento tan importante con los trabajadores para hacer que este sea un puerto que tenga la menor cantidad de conflictos posibles para que sea más atractivo para quienes quieren, como es un puerto de servicio público, usar sus instalaciones para sacar sus productos al exterior. Hace falta decirlo, aunque no es lo central del objetivo de un puerto, pero mil personas trabajan en el puerto de Rosario. Hoy el puerto, tomado como una empresa con tres terminales, hace la oferta de empleo más importante de la ciudad. En segundo lugar, hay un conjunto de entidades, auxiliares de comercio, empresas pequeñas y medianas vinculadas a la navegación o la industria naval, que se desarrollan alrededor de la actividad portuaria y eso también genera riqueza y un mejoramiento de la economía. Y lo más importante es que el puerto se convierta en una infraestructura logística que permita bajar los costos de importación y sobre todo de exportación de los productores industriales de la región de Rosario, Centro y el NOA y el NEA. Ese es el gran aporte logístico del puerto al desarrollo regional. Ha tenido una muy importante inversión en equipos móviles para poder tener los contratos que hoy lleva adelante moviendo mineral de hierro para la empresa Vale de Brasil, que ha elegido este puerto para organizar su logística y colocar sus productos en China o India. Pero ahora está incorporando una cantidad nueva de maquinaria, de equipamiento móvil, que en el mes de marzo va a ser presentada, que muestra que cuando se sumó al grupo Vicentín, la empresa Ultramar, lo que se estaba constituyendo era una alianza estratégica para relanzar el puerto que va a tener lugar a partir de esto una serie de inversiones que van a permitir aumentar el funcionamiento de la operatoria portuaria durante el 2014.